Tenemos un poquito de recelo por la situación económica, pero parece que la fiesta es la fiesta y nadie se la quiere perder. La vimos a full en la cocina, hoy con el día de acceso gratuito, mucha demanda. Sí, así como fue el jueves, hoy también. Mucha demanda, mucha comida. La gente quiere probar la perestroika, quiere probar la empanada y el plato mixto, que es el plato más grande, pero es el que más sale. Porque la gente puede comer, dos personas pueden comer tranquilamente un plato mixto. ¿Cómo se prepararon? Vemos que también tienen música en vivo, un atractivo más. Sí, ya hace, yo creo que dos o tres temporadas, dos o tres fiestas que tenemos al señor Dulco, que está con nosotros en la pre-fiesta y en la fiesta a full. También por ahí tenemos algún evento y la gente nos pide la música rusa y lo traemos a él. O sea que es nuestro ex, don señor Dulco y su conjunto son nuestros. ¿Qué le decís a la gente que no conoce la fiesta? Que venga a ver, que venga a... Acá tenemos la cabaña siberiana con el señor Dulco a full todos los días para disfrutar de la música rusa. Tenemos el museo, que es único, que está muy lindo, más lindo que nunca. La gente de la colectividad trabajando, toda la gente está trabajando, no tienen problemas de horario. Fíjate que nosotros dos o tres veces por día venimos al parque a traer, a llevar, a abrir la puerta a los proveedores. Es mucho esfuerzo y mucho tiempo dedicado a esta fiesta y más en esta 40 edición. Así que quisiéramos tener el apoyo de toda nuestra comunidad.